Los trabajadores de la Cámara de Comercio de Albacete están esperando la sentencia del juicio colectivo celebrado el pasado 4 de julio contra el despido de 21 de los 23 trabajadores de la institución. Además, los trabajadores tienen pendiente otro juicio que se celebrará el 30 de septiembre por las nóminas impagadas, ya que la institución no ha pagado a los trabajadores que siguen trabajando las nóminas desde diciembre y a los empleados despedidos las nóminas hasta abril, y también les adeudan las liquidaciones de contrato y las indemniciones por despido. Una situación que es insostenible. Ya nos hemos hecho un poco a la idea y el trabajo lo estamos cumpliendo dentro de lo que podemos, porque muchos departamentos de la Cámara se han cerrado, se han desmantelado y se ha dejado de prestar servicio a las empresas. Pero hay otros, como por ejemplo el comercio exterior, la documentación que es necesaria para la exportación, pues esto es en lo que más volcados estamos, se lleva el día y lo vamos cumpliendo. Pero el ánimo desde luego es muy malo y además no vemos una salida fácil como la Junta de Comunidades no deje de mirar para otro lado y no asuma su responsabilidad como administración tutelante. No obstante, son optimistas y esperan que la sentencia sea favorable, al igual que lo ha sido una sentencia de una trabajadora de esta institución en La Rota. Uno de los juicios que había pendientes de una chica, de una compañera que trabajaba en la antena de La Rota, que es la delegación de la Cámara en La Rota, pues también fue despedida el 31 de diciembre y salió el juicio y lo ha ganado, ha sido un juicio improcedente y van a tener que indemnizarla con 45 días por año trabajado. La Cámara de Comercio se encuentra inmersa en un proceso electoral, aunque no confía en que haya candidatos para la Junta Directiva, por lo que exigen a la Junta de Comunidades que cumpla con sus responsabilidades. Si la Junta de Comunidades por ley es la administración tutelante y tiene capacidad para sustituir a los órganos de gobierno y por lo tanto puede contratar, despedir, hipotecar, vender, asumir créditos, todo tipo de tráfico mercantil, pues también tendrá la responsabilidad de hacer frente a las consecuencias de todo lo que haga. Porque esto que se llama la Junta Gestora es un grupo de personas que nombra a la Junta de Comunidades, en concreto la Consejería de Empleo y Economía, para gestionar esta Cámara de Comercio. Mientras la situación se arregla, los trabajadores siguen esperando una sentencia favorable que aporte algo de luz al futuro de la Cámara de Comercio.